Hoy tenemos a alguien para entrevistar que si hay algo que destacar de nuestra entrevistada de hoy es que puede identificar a las personas falsas y las situaciones. No confía muy fácil en la gente. Es profunda, contemplativa e intuitiva. Alguien que le gusta aprender y superarse cada día. Juan y Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Aquí todo bien, gracias. ¿Has acertado en lo que te he dicho en las peticiones? Sí, totalmente. Totalmente, no te has equivocado en nada. Muy bien, tú estás en Sevilla pero eres de aquí de Pedroso, ¿no? Sí. Muy bien. Y cuéntanos sobre tu novela, ¿cómo se llama? Mi novela se llama Atracción. ¿Y cuándo empezaste a escribir la novela? Pues aproximadamente en 2016. Vale. ¿Ha sido difícil escribirla? No, la verdad que no. Menos de lo que pensaba en un principio. ¿Y por qué le pusiste ese nombre de Atracción? Bueno, porque realmente el libro trata de eso, de un sentimiento fuerte y muy intenso de Atracción. Creo que era el nombre que mejor le podía venir. Porque la de esto, la novela es de género erótico. Erótico, exacto. ¿Y en qué te inspiraste para escribirla? Porque me imagino que te habrá inspirado en otras novelas o cómo ha sido. Bueno, pues sí. Yo es un género que llevo siguiendo mucho tiempo. Sigo mucho a Megan Maxwell, que creo que es la escritora más conocida a niveles de España de este género. Y bueno, la historia pues viene un poco de ahí, de todo lo que yo leíos previamente. Y en una historia que tenía en la cabeza y que al final pues se ha plasmado en esta novela. ¿Y los que la han comprado están contentos con ella? ¿Cómo es la crítica que tiene? Sí, la verdad que sí. Que bueno, las críticas que hay ahora mismo tanto en Amazon como en Casa del Libro y sobre todo las que me han dado cara a cara, digamos, han sido todas buenas. O sea, en general dicen que la novela es muy... se engancha mucho y es muy rápida de leer. De hecho, la mayoría de la gente no tarda más de tres días o cuatro en leerla. Y eso que tiene trescientas y pico de páginas, pero la verdad que sí, que en general la gente está muy... está contenta y les ha gustado mucho la historia. Muy bien. ¿Y de qué va un poco la historia? Si se puede saber algo, bueno, ¿os puede contar un poco de los personajes? Porque hay una tal Alejandra ahí, ¿no? Sí, ella es la protagonista. Y ella trabaja en... es española, pero trabaja en Miami. Y bueno, tiene un buen puesto de trabajo después de mucho esfuerzo y mucho estudio. Y a él lo conoce de forma fortuita, digamos, aunque después el destino se lo está poniendo delante en varios momentos de la historia. Sí, que digamos que le está costando el trabajo de conseguir el amor, ¿no? Está bueno, sí. Ella realmente no cree mucho en eso porque no ha tenido muy buenas experiencias. Y él por su cuenta, pues, hablamos más o menos de lo mismo, aunque su experiencia ha sido un poco más dura y... Y en fin, pues eso no... digamos que su relación es un poco complicada al principio por eso, porque él no confía en nadie ni tiene intención de abrirse a nadie. Muy bien. ¿Y cuál es tu profesión, Joey? Bueno, yo soy economista. ¿Y la haya tenido que ver algo tu profesión con los personajes? No, nada, que va, no tiene... no... no... vamos, realmente ella es, digamos, asesora empresarial o consultora empresarial, podríamos decir. Pero, pero vamos, que no... que no tiene mucho que ver con... con mi profesión actual, digamos. Muy bien. ¿Y por qué elegiste el género erótico y no otra como ficción o policiaca o... o de otro tipo? Pues, la verdad es que empecé a escribir otra historia, que es otra que estoy ahí desarrollando, que es de literatura fantástica. Y... se me quedó un poco ahí como atancada. Y empecé a retomar esto y... después de haber leído tanto sobre temas, yo lo que quería era conseguir que la novela, pues, entretuviera a alguien y hiciera, digamos, sentir a la gente una compañía cuando tú tienes malos momentos y recurres a los libros, como yo he hecho muchas veces para... para olvidar a lo mejor algo duro que está pasando en tu vida. Muy bien. Porque esa es la segunda... la siguiente pregunta. Porque hay una parte de... de desarrollo y crecimiento personal en la novela. Sí, sí. Eso ha sido una constante en estos últimos años en mi vida. Y quería dejar un poco de constancia de ello en... Y digamos que también te ha servido a ti como terapia a escribir la novela. Sí, también. Totalmente, vamos. Ha sido algo muy importante y muy esclarecedor en mi vida. Muy bien. Por lo que recomiendo también a otra gente a escribir también. ¿Cómo? ¿Le recomiendas a otra gente a escribir novela? Sí, por supuesto. Bueno, recomiendo... no sé si escribir, pero sí que es verdad que... que recomiendo que lleven a cabo aquello en lo que son buenos y... y en lo que creen que van a disfrutar haciéndolo, no... Sí, que hagan feliz. Claro, están en algo que no... que no te llena y no... disfrutas con ello. Sí, que luchen por sus sueños y que trabajen en lo que se siente identificado. Exacto, exacto. Y pues yo por mi parte tengo que agradecer también a tu pareja que contactó conmigo y preguntarte cómo ha sido el apoyo de tu pareja, familia y amigos en la difusión de la novela y el apoyo. Pues fundamental, porque bueno, sin la ayuda de... de él en concreto no podría haber hecho mucho. Yo tengo un niño pequeño y es bastante complicado compaginar las dos cosas porque te requieren mucho tiempo. Y entonces pues en ese sentido él me ha ayudado muchísimo. Muy bien, me alegro. Gracias. Y hace poco ha presentado la segunda edición ya en El Pedroso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te recibieron? ¿Te recibieron bien? Sí, genial. La verdad que muchísima gente y la verdad que la acogida fue muy buena y el ayuntamiento se ha aportado genial y solo tengo palabras de agradecimiento para ellos y para la gente del pueblo. Muy bien. Ha sido un día hermoso entonces, un buen recuerdo. Sí, muy bonito y un recuerdo para siempre. Me alegro. Aparte de escribir, también te gusta leer mucho. ¿Qué novela o libro has leído últimamente? Pues mira, últimamente estoy releyendo El Temor de un Hombre Sabio, de Patrick Rothfuss, creo que es el apellido. Y porque bueno, es un libro que me gustó mucho y estoy ahí esperando a ver si sale la tercera parte, pero se está haciendo muchísimo de robar. Y me estoy releyendo el primer libro de nuevo. Entonces, desde la que vuelva a leer la misma novela o el mismo libro, ¿te gusta leerlo? ¿Hay gente que repite con la película o tú con la novela o libro? No, no, no. Yo disfruto mucho leyendo y además, de hecho, hay libros que me he podido leer, yo qué sé. Yo he podido leerlo a lo menos 10 o 15 veces, ¿eh? Claro, porque es que si me gusta la novela, la leo y la releo y parece que estoy leyendo siempre por primera vez. Bueno, cómo bien eso. Y en tu novela también introduces música, ¿qué canciones? Cuéntanos algo sobre la música. Pues mira, la música es muy importante en la historia porque en el libro salen muchas canciones y yo de hecho en la página he creado una lista de Spotify con las canciones porque había mucha gente que no las conocía. Y entonces, pues bueno, me gusta conocer canciones que yo escucho muchísimo y que me gustan mucho y significan mucho para mí a gente que no las conoce. Y entonces, pues la intención de crear la lista y de meterlas en la página, digamos, para que darlas a conocer al resto de la gente y sobre todo para que en determinadas escenas de la novela que la gente se ubicara y sintiera algo más de la novela con esa música. Eso está muy bien. Es algo que poca gente hace, ¿no? Sí, la verdad es que para mí ha sido fundamental la música tanto para escribirla como ahora después, pues, para darle un poco a conocer. Sí, pero que digo que pocos escritores acompañan de esta forma la música a su novela. Sí, no suele ser algo demasiado común. Eso está muy bien. Sí. Y también cuéntame que me has dicho que has hecho algún curso tú también sobre numerología, ¿no? Números. Sí, sí, me encanta la numerología. Y he hecho un curso recientemente y la verdad es que he aprendido muchísimo. Y todo queda ahí registrado, como tú me has dicho antes, los astros, pues es que es verdad, es que todo está ahí. ¿Y cómo descubres tú la numerología y qué es lo que descubres en ella? Pues la numerología a raíz de una publicación de una persona que yo seguía en Facebook, que es muy conocida en estos sistemas de lectura. Y tenía muchas ganas hace mucho de... porque yo, las secuencias de números son cosas que veo mucho normalmente y tenía mucha curiosidad por saber qué significaban. Y bueno, este curso me ha enseñado mucho de mí, muchas cosas de mí misma que no conocía. Eso está muy bien. Y ahora estás estudiando astrología. También sí, para complementar un poco. La verdad es que ya lo de la astrología es algo... indescriptible. Yo creo que el de estudiar astrología te cambia completamente la vida y la visión de muchas cosas. Porque hay mucha gente que se cree que la astrología es esto que ve, esto de Leo, Tauro, lo que... Lo horóscopo y demás, ¿no? Y esa no es la verdad de la astrología, ¿verdad? Que va, que va, no tiene nada que ver. El horóscopo es algo orientativo, pero es que tú no eres tu horóscopo porque tú eres la suma de muchas otras cosas que están ahí y que no sabes que no corresponden a un horóscopo solo, sino que vienen de otras muchas cosas. Y yo te lo enseño la astrología. ¿Y qué es lo que has aprendido ahora, si algo que te llamó a ti la atención de la astrología, que es algo así significativo? Pues cosas y heridas abiertas que yo tengo ahí y que vengo arrastrando y que muchas cosas que dice mi carta, pues, me explican de dónde vienen. Sí, que tú te has explicado ahora, te has hecho la carta astral. Sí, sí, la carta no te hace así. Muy bien. ¿Y ahora aplicarás la astrología a la economía? Oh, eso ya es más complicado. Pero sí que es verdad que hay una parte de mi carta que dice, que habla de un poco de eso, como de todas, de la profesión y de las cosas que te gusta hacer y de determinadas cosas que sí que explican un poco esa parte mía de la economía y de economista y de los números y demás. Muy bien. Así que eres alguien curioso también y te gusta aprender. Sí, sí, yo soy mi ascendente de Sagitario, me hace ser una constante estudiosa y prácticamente me apuntó todo lo que va cayendo en mis manos. Eso está muy bien. ¿Y dónde se puede adquirir tu novela, Atracción? Pues, mira, se puede comprar en Amazon. En mi página tengo los enlaces tanto de Amazon como de Casa del Libro. Y también, pues, la vendo y la entrego en mano. O sea, que si alguien, Mar Pedro, se la quiere en mano, se la entrego. Y si alguien quiere quedar conmigo, que yo se la acerque a algún pueblo cercano, pues, sin problema. La página de Facebook es Joy Mario, Joy con Y, Joy Mario. Joy con Y. Para que te busquen. Y la novela es Atracción. ¿Cuál es la editorial? La editorial es Libros Indí. Libros Indí, ¿no? Sí. De todas maneras, también tengo intención de presentarle a la feria de muestras del Pedroso, que se celebra en diciembre. En la feria de productos típicos y artesanales, lo más probable es que tenga también allí un pequeño stand donde la gente la podrá comprar y se la firmaré. ¿Y cómo fue la relación con la editorial, con la que la publicaba? La verdad es que ellos están especializados en autores noveles, autores que muchas editoriales no quieren. Y la verdad es que el contacto con ellos es súper cómodo, te dan todas las facilidades que pueden, te ayudan de lo que pueden y no puedo estar más contenta. Y cuando tú le pasaste a ellos la novela, me imagino que te dirían, te recomendarían, cambia esto, cambia aquello, algo así, ¿no? No, 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 nada, no. Estaba todo bien, ¿no? Sí. Ah, muy bien. ¿Y ahora estás escribiendo la segunda novela? Bueno, no, realmente la segunda parte de esta novela ya la tengo terminada. Y ahora estoy escribiendo un par de historias más que son aparte, digamos. Muy bien, recomienda a la gente tu novela, ¿por qué la tenemos que comprar? Pues mira, simplemente yo creo que por pasar un buen rato, por dejar volar un poco la imaginación y por desconectar un poco de todo lo que vemos a diario, tanto en noticias como de muchos temas que cansan y agotan, pues esto te da un poco de, digamos, otra perspectiva. Y es una historia que yo creo que es bonita y que al final llega al corazón y simplemente por eso, pues, recomendaría que la gente la leyera. Además, cara que ya mismo estamos de cara a Navidad y a Reyes, buen regalo también para la gente. Sí, porque la verdad, hombre, el precio de la novela son 20 euros y no... La verdad es que yo te digo por lo que me comenta la gente, si han disfrutado y les ha gustado la historia, yo creo que es algo que yo regalaría a alguien para que pasara un buen rato y disfrutara con ella. Muy bien, ¿quieres añadir algo más? ¿Te has sentido cómoda? Sí, muy cómoda contigo, muchas gracias y de verdad, gracias por tu tiempo y por haberte preparado tanto esto y... Bueno, sí, algo básico. Muchísimas gracias a ti y a tu pareja por contactar conmigo. A ti. Hoy, Mario, y te deseo mucha suerte, tanto en esta novela como en la siguiente, y que disfrutes mucho de la astrología. Venga, muchas gracias. No, pues, que lo pases bien, gracias. Gracias, hasta luego. Suerte, un abrazo, gracias por... Gracias.